Es el segundo año que tenemos un presupuesto con perspectiva de género. Esto implica un trato igualitario entre los hombres y las mujeres de la ciudad en el acceso como beneficiarios a las políticas públicas de la ciudad de Neuquén. Esto tiene que ver con la decisión política del Intendente al iniciar la gestión cuando planteó una mirada distinta a la ciudad. Ya no hablamos de un concepto antiguo y de un municipio que era prestador de servicios para los contribuyentes, sino que incorporamos algo que la ciudad lo venía reclamando y que es el concepto de gobernanza, es trabajar para todos y para todas las ciudadanas que están en la ciudad de Neuquén. Y es así como comenzamos a partir de la Secretaría de Ciudadanía a aplicar esta mirada que no tiene ni más ni menos que ver con esto que siempre dice el Intendente que es planificar, o sea que Neuquén es una ciudad planificada, moderna, inclusiva. Es esto, es atravesar el presupuesto, destinar fondos públicos para poder llegar con políticas públicas a todo ese abanico que en la ciudad nunca se hizo y nunca tuvo un Estado municipal presente. Todo un concepto para la ciudad de Neuquén, todo un concepto para las ciudades de la Patagonia. La segunda ciudad, Mariano, como lo charlamos anteriormente, que tiene una política activa frente al cambio climático y que la incorpora presupuestariamente con fondos públicos. De esta manera creamos el área municipal dentro de la estructura que es la Dirección General de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Solamente la ciudad de Babiloche tiene un área específica igual a la nuestra. Somos la segunda en la Patagonia, la quinta en el país que mira la problemática del cambio climático desde una perspectiva del desarrollo, de la atención, de la ocupación y, por supuesto, del presupuesto. Al primer trimestre del año próximo vamos a tener 800 jóvenes capacitados para poder incorporarse a esta obra privada. Para nosotros eso es fundamental. Pero además venimos acompañando fuertemente al ecosistema emprendedor de la ciudad. Que arrancamos con unos pocos emprendedores, porque hay que decirlo así, el mes próximo, la primera semana, van a ver que va a ser un año que Neuquén Emprende está puesto en marcha. Arrancamos con 40 emprendedores y emprendedoras de la ciudad. Hoy ese ecosistema tiene alrededor de 500 emprendedores y emprendedoras. Cómo los venimos acompañando con espacios de comercialización, con capacitación, con entregas de herramientas tecnológicas para fortalecer. Estamos trabajando fuertemente también una línea, ¿sí?, para fortalecerlos con una línea de crédito que puedan tener. Estamos trabajando con más de 20 obras en estos momentos, en diferentes sectores para poder llegar a todos esos lugares postergados de la ciudad con los servicios básicos. Para este 2022, la idea es profundizar aún más la cuestión habitacional. Vamos a arrancar, si Dios quiere, en los primeros meses del próximo año con el desarrollo de 2.000 lotes. Y estamos avanzando en el financiamiento para poder llegar a lugares postergados con infraestructura como son la Toma Pacífica, que estamos trabajando, Morro, Juvenil, Aucamahuía y varios sectores más de la ciudad de Neuquén que claramente necesitan que el municipio esté presente, que claramente necesitan que el Estado sea parte del crecimiento de estos sectores y no dejarlos abandonados como venía pasando hasta el momento. Nosotros tenemos una estacionalidad básica que es todos los fines de semana. Los días de semana tenemos una buena ocupación hotelera y los fines de semana caen. Ahora, esa estacionalidad se va rompiendo con el trabajo conjunto de todas las áreas municipales. Y hablo de deportes en el caso de la generación de actividades sobre el fin de semana. Hablo de cultura en el caso como, por ejemplo, puede ser la feria del libro. Y todo lo que significa el trabajo que se hace sobre el fin de semana que atrae personas a visitar la ciudad y a desarrollar actividades comerciales en ella. Este trabajo es un trabajo que nos ha indicado el Intendente que vayamos haciendo y de a poquito va consolidando el perfil. Y realmente, el despegue que ha logrado es de una muy buena calidad. En las mediciones que hacemos, de aquellos que vienen a la ciudad y hacen alguna de las actividades nuestras, casi todos eligen pernoctar hasta dos noches más para realizar todas las actividades que les brindamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!